Pequena, échate pa' Te arrojé, Henry Fong, Candela Échate pa' Si te pica, yo te rapto Si te rasgo Época de pica 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 Un instituto Uno, dos, tres, cuatro Voy a unirte Ya eres la cosquillita Que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita Oye bonita, en rojo está mi botón Dame tu uña pa' la misión Y pícame con tu ron Pica, pica, que pica Pícame con tu ron Pica, pica, que pica Si te pica, yo te rasco Si te rasco, es porque te pica 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 Muy fin chubes ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muintitudes! ¡Suscríbete al canal!